¡A ver, lo voy a mirar con... ¡Caramba! ¡Dios mío! ¡Qué miedo! ¿Dónde está? ¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Annalie ¿Dónde está? ¿Dónde está, hija? ¿Dónde está, hija? ¿Dónde lo ves? Es que acá yo no identifico, y arriba pasan las rocas ¡Ah, ya! Así, acá con la larga vista, ese punto que yo lo veo brillante es... ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Míralo! ¡Ha crecido! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Se paró hacia arriba! ¡Mamá! ¡Alcánseme! ¡Qué miedo! ¡Andalie! ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Me voy a poner a llorar! ¡El Dorado no se... ¡Hola! ¡Hola! ¡Andalie, ya! ¡Andalie! ¡Ya! ¡Ya que te vayas, señora! ¡Mamá! ¡Tú no has visto lo que yo he visto! ¡Sí! ¡Que crece un poco más! ¡Se paró! ¡Encima hay una piedra! ¡Y nada más! ¿Quién ha crecido? ¿El hombre o la nave? ¡Yo estoy filmando al hombre! ¡Ah, mira! ¡Ahí hay gente! ¡Son inmensos! A ver, lo voy a mirar con... ¡Caramba! ¡Dios mío! ¡Qué miedo! ¿Dónde está? ¡Hola! ¿Cómo estás? Mi nombre es Andalie. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, hija? ¿Dónde está, hija? ¿Dónde me ves? Es que acá yo no identifico. Y arriba, pues, en las rocas. ¡Ah, ya! Así, acá con el algavista, ese punto que yo veo brillante... ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Míralo! ¡Ha crecido! ¡Mamá! 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 ¡ Gracias.